Ya lo viste, ahí está abajo, abajo, abajo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Déjalo un poquito para acá, para que tú veas. Cómo es que ya se dejó venir. Se bajó el bote. Una pico dándole vuelta también. Ese también, ese es el problema, pero ya está abajo. Ya está, ya estamos aquí. Qué lindo, ve cómo se vieron ya. Tira un canto de pescado, tira un canto de pescado, viejo de esos, de los chiquitos de esos, tira un canto. Tira unos chiquitos, que es mejor perder unos chiquitos que no unos grandes. Tíraselo, tíraselo. Sí, pero no le metió. Está bien. No le metió más. No le metió más. Va atrás, dejó el... Es que apure que tiene para acá. Vamos a encontrarlo. Un poquito más, ¿no? No me cogí más. Ajé, ve, ajé, ve por la cabeza. Yo cogí más. No, no le metió, ajé. No, 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 no. Fue el... Es que te lo dije, lo vi. Es un saltista papá. Sácalo, Yunito, sácalo para que le enseñe. No, y la línea no sirve. Tira el apico ahí abajo, eh. Súbelo Junito, súbelo Mira la pico que lo mordió Por donde lo mordió Poco se lo lleva oye